¿Tienes que tomar cualquier foto? Sí. ¿Tienes que tomar cualquier foto? ¿Tienes que cambiar el foto? Creo que es porque el balero se presenta para el error. Es muy interesante. Me he visto. Ellos lo que tienen es una programación de un teléfono Android. El teléfono Android que está aquí. Es el que toma las fotografías y el que indica a la placa que hay aquí que tome las medidas de sensores. Esto es una placa Arduino. Todos los datos se mandan a través del teléfono de ese teléfono a través de Wi-Fi y 3G con todo el servidor. Entonces todos estos datos son abiertos. Cualquiera puede acceder a ellos. La primera, podemos. Ahora vamos a tomar la última. La primera, podemos hacer una pequeña posibilidad. Por ejemplo, si nos pones un alto. Es muy peligroso para los humanos. Pero podemos usar un cuadcóptor. Es un máquina para reemplazar los humanos. Así que podemos reducir el riesgo de tener peligrosos que ocurren a los humanos. Así que solo usamos el corte, podemos tomar un montón de datos. Sí, es muy útil. No, quizás no en esta ciudad verde, pero en otras ciudades, como en China, sé que hay muchos problemas ecológicos. Sí, 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 sí.